A la bestia Dale a traveso Vamos, dice Mira qué prevención estás Te juro no aguanto las ganas De tenerte una vez más Y no me puedo controlar Normal que en medio de la noche Yo te quiera secuestrar Claro, si permiso me das Yo sé que sí vas a aceptar Porque tú sabes que te encanta Lo que tengo para dar Y no es por exagerar Y sé que no eres lo oficial Pero en el amor me va mal Y sé que a ti no te molesta Porque te da el igual No te puedes aguantar Cuando te empiezo a coquetear Tú sabes cuál es el señal Para escaparnos de la fiesta Las ganas ir a mandar Ay, nena, si me tienes mal Mi vida yo te voy a amar Desde el principio hasta el final Yo nunca te voy a olvidar Quiero que tú seas mía Cuando tú me mandas Ay, nena, si me tienes mal Baby Baby What's up? What's up? No, 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 no Gracias.